¿Estás escuchando? Yu, no te pierdas nada. El viaje que tenías planeado a las Azores y que ya no te lo vas a poder permitir. Pero, ¿qué demonios? No te puede fastidiar una pandemia. Te has puesto en el bañador, has abierto la ventana, ¡boom! Coronavirus para ti. Debo dar for you en Europa FM. Ese gilito final no lo esperabais, ¿eh? No, no me lo veis venir. Coronavirus con bañador que te pille, ¿eh? Es un poco humillante eso. Como un tsunami que te viene y tú en bañador. ¿Qué? ¿Qué pasa? Claro, es un poco... Con bañador. Qué lástima, sí. Con bañador. Bueno, depende de cómo te quede, porque claro, si eres una persona como yo que no ha hecho ejercicio en la vida, a mí un bañador me queda como un insulto en la cara. Pero cuando eres una estrella internacional, cuando eres un deportista de élite, un bañador te queda como quieras tú. Y, por ejemplo, nuestro próximo invitado... No, Iñaki, no eres tú. Estoy hablando de nuestro próximo invitado. El jugador del Athletic de Bilbao, Ibai Gómez. ¡Bravo! 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 ¿Qué pasa, Ibai? Hola. ¿Qué pasa? ¿Qué tal? Buenas tardes. Hola, Ibai. ¿Qué pasa? Eso de estrella internacional. ¿Qué pasa? Para mí, todos los futbolistas los sois. Si sales en el FIFA eres estrella internacional. Esto es así. Mira, Iñaki, cómo ves al escudo. ¿Eh? No, casualidad encontrar esta camiseta. No es que yo sea del Athletic. Ah, no estaba preparado, Iñaki. No ibas esperando este momento toda tu vida. Tienes que actualizarla, eh. Tienes que actualizarla, Iñaki. Pues, ya sabes. Encima, no es la de esta temporada. No, es un mentiroso, güey. Ya tiene una mía y no saca la mía. Saca esa, ¿sabes? No, porque la tía la tengo guardada, porque va a ir colgada. Porque es que Ibai me regaló una camiseta, pero por lo que sea no tenemos la misma talla. Fíjate que es curioso. ¿Cómo es? ¿Cómo son los cuerpos? Creo que conste que me la intenté poner así como me la regaló y no me pasa del cuello. Parecía Lope de Vega. Son los desayunos que te pegas a las 10 de la mañana, Iñaki. Si es que no me cuido. Qué cabeza tienes, Iñaki. Oye, Ibai, te vemos ahí estupendamente, pero cuéntanos un poco. ¿Cómo llevas lo de tener que entrenar confinado? ¿Has roto alguna lámpara de algún balonazo? A ver, pues dentro de las circunstancias de las que estamos y las situaciones que hay por ahí, pues la verdad es que me siento afortunado porque tengo mi espacio para entrenar, tengo mi gimnasio y entonces la verdad es que estoy entrenando a gusto y en ese sentido no puedo tener ni una queja viendo las situaciones que hay por ahí. Claro, ¿ves? Eso me pasa a mí, que yo no tengo las condiciones adecuadas para entrenar. Claro, claro. Tienes comida. Claro. A ti habría que quitarte la comida directamente. ¿La levanto? Claro, es que no se puede. Es que... Oye, vamos a hablar de la Liga porque, claro, ahora se ha parado y se han aplazado todos los partidos, pero, claro, ¿sabéis algo? ¿Se va a jugar en mayo? ¿La clasificación se queda como estaba? ¿Empezáis de cero otra vez? ¿Cómo va a ir la cosa, claro? No, o sea, realmente no tenemos ni idea. Al fin y al cabo, todo depende de cuándo se solucione la situación. Obviamente, el único objetivo que tenemos todos, futbolistas, ciudadanos, es que superar esta situación y luego ya se verá a ver cómo se van dando las cosas, pero realmente no tenemos ni idea de lo que puede pasar porque tampoco sabemos lo que va a tardar todo esto. Claro. Oye, Ibai, ¿no te has quedado como con mucha rabia? Porque, claro, la final de la Liga iba a ser... Había mucha emoción con el tema, ¿no? Y, claro, ¿no te has quedado como con las ganitas? ¿No dices? Joder, macho, ¿no sueñas con ello algunos días? A ver, sí que es cierto que las circunstancias han dado casualidad en el año en el que vamos a jugar una final de Copa, una final de Copa muy especial contra la Real Sociedad y, obviamente, pues al principio, cuando todavía no sabía de la verdad del asunto, cuando te toca o cuando te toca algo así, pues te fastidia, pero es que viendo la verdad del asunto, la verdad que el fútbol queda totalmente en plano secundario y es que es lo que hay. No pasa nada, realmente, o sea... Bueno, no, no, no te calientes, sí que pasa. La final hay que jugarla, no te ligues. Sí, sí, no, no, jugarla aunque sea cuando sea hay que jugarla. La jugamos como queráis, quedamos un día así, una mañana en el campo del monto, por ejemplo, pero se juega. Pero ¿y por qué no jugáis a... que la jueguen al FIFA online y se televisa y ya está? Y pues mira... No nos ha ido muy bien el torneo FIFA que se hizo, ¿eh? Así que vamos a... No, prefiero que no, por si acaso, no me fastidienes. Por si acaso, vamos a jugar normal, ¿eh? Vamos a jugar lo más normal posible. Para los que, las que no lo sepáis, otro Ibai, en este caso Ibai Llanos, organizó un torneo de FIFA con un representante de cada equipo, la ganó el Real Madrid y por el Athletic jugó Gruseta, que lo elegisteis vosotros, fue el primero que se presentó, hubo bronca después, cuéntanos. No, yo realmente yo no tengo ni idea porque no suelo jugar, pero en todo el equipo decía que era el mejor, entonces pues le pusieron a jugar a él y bueno, pasó la primera ronda de la forma que pasó, que con uno menos y tal, que la habían escuchado, pero la segunda... Me gusta que lo digas súper serio, con uno menos... Es que se puso muy serio el campeonato, ¿eh? ¿Tú lo viste? No, 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 si es que yo no entiendo de FIFA ni... No, yo tampoco entiendo de FIFA, pero si lo televisaron con los narradores de los partidos de la liga... Con Lama, ¿no? Sí, un narró... Sí, un narró... Sí, un narró... Junto con Ibai estaban ahí narrando con codo, con codo y además era muy gracioso porque a Ibai, no me acuerdo cómo le llamaban, le llamaban con Iván... Unay, unay, unay. Unay decía, sí, sí. Y me hizo gracia que le dijo... Eso me lo contaron, que le dijo, pero es que... ¿Eso qué nombre es? Digo, pues nada, solo hay un futbolista del Athletic Club que se llama Ibai, pero nada. Sí, pasa en ese momento y yo creo que no cayó. Ya te digo que lo de Estrella Internacional... Que si sales en el FIFA lo estás petando. De hecho, en el FIFA 20 te han puesto una puntuación de 80, que te han puesto mayor puntuación que con respecto a otros FIFA. ¿Tú estás de acuerdo? O llamaste en plan... Oye, tío, ponme un poquito más, rascarme ahí, estoy de 80 porque bastante me parece para lo que estoy jugando. Hombre, no se puede ser tan humilde, macho. A ver, Sergio, tú que lo petas mucho de FIFA. ¿Y la calidad qué? 80 porque lo poco que juegas es la hostia. A ver, que no había visto. Oye, mira, no está mal, ¿eh? No está mal. Algunas me bajaría y otras me subiría, pero bueno. Mira. A ver, ¿qué te pondrías tú? Cuéntanos. Aprovecha para decirle al FIFA, para mandar el mensajito. No, pues en Dream, Biblin igual bajaría, pero en defensa subiría. O sea, que al final está en la etiqueta esa de que no defiendo y esa es difícil quitarla. Así que les entiendo perfectamente. Es que, claro, es que la etiqueta... Las etiquetas son jodidas. Las etiquetas son jodidas. Sí, sí. Mira, mira Iñaki. A veces le llaman el guapo. Fíjate, las etiquetas... A veces le tocan una etiqueta buena, pues te la quedas. Claro. Claro, ¿qué tal llevas esas cosas en redes sociales y tal? Porque yo supongo que cuando eres un jugador que está en el punto de mira, cuando juegas en primera, cuando estás ahí, mucha gente se dedicará a explicarte cómo hay que jugar al fútbol. ¿Qué tal te manejas con todo este mundo cuñado que está todo el día mandando mensajes y diciéndote y luego ellos no defienden ni la puerta a su casa? Pues mira, te explico porque me parece una pregunta muy interesante. Al principio de mi carrera lo llevaba bastante mal. Me costó, me costó, pues al final es una cosa que estás muy expuesto y te cuesta porque no estás, llegas de repente a la primera edición y te encuentras con esto. Las redes sociales se llama la época de redes sociales que es barra libre, ¿no? Entonces, pues poco a poco he ido llevándolo mucho mejor y ahora, ahora la verdad que no me afecta y bueno, como tenemos esa maravilla de botón que pone silenciar, entonces cuando escriben yo les dejo escribir no saben que yo no les leo y a mí no me llega así que es una maravilla. Sí, pero luego no cuida nada los trolls porque yo cada vez que hace un directo le troleo a preguntas no me lee ni una. Lo que te he dicho, silenciar. Te tienes silencia bien aquí. Te tienes silencia y va a ir como en la ventana. Te tienes silencia. Lo tengo abrazado a preguntas, nada, nada, ni una, digo, no me va a leer ni una el tío. No te voy a venir esa, eh, Iñaki. No, no la voy a venir. Se ha quitado lo de silenciar para el ratito este del yu para que no te des cuenta cuando te mencione y luego otra vez a la... Correcto, ahora en 10-15 minutos le damos otra vez. Oye, es verdad que haces muchos directos en Instagram. ¿Es ahora por el confinamiento o ya te has aficionado y te vas a hacer influencer y youtuber cuando termine todo esto? Bueno, a ver, la verdad que me gustan las redes sociales, me gusta intentar transmitir todo lo que lo que a mí en su momento, que he pasado por experiencias de lesiones, de cosas de salud y tal, me hubiese gustado que ver, informarme y bueno, como la gente lo agradece, pues me gusta transmitir e intentar enseñar lo que voy haciendo y lo que a mí me da bien y lo que creo que es conveniente para la salud. Hombre, desde luego publicas fotos que dan bastante envidia porque parece ser que tienes manita con la cocina y publicas, por ejemplo, una foto de un brunch que tenemos que tiene un pintón espectacular. O sea, hola, ¿qué tal? Mira, ahí su huevico, pochaditos, su aguacate. Muy bien emplatado, sí, sí. La verdad que me gusta, me gusta la cocina, me gusta comidas saludables, es más, bueno, Iñaki sabe que tengo un par de restaurantes en Madrid junto con Marcos también y otros dos socios y esto de comida saludable ya os digo que me encanta, me encanta, me encanta todo el tema de la comida saludable. Sí, sí, siempre que comemos comemos saludable, siempre comemos bien. Sí. No sé si saludable, pero bien sí. Cuando vienes a casa, sí. Claro, yo no sabía que tenían en común Iñaki y Ibai, era como ¿en qué coincidirán? Porque Iñaki en el fútbol no creo. Perdona, tú no me has visto a mí. Ahora ya lo entiendo todo. Iñaki es delantero, delantero pichichi, no suele decir, ¿no? Hombre, yo la... Me llaman la cinta y el espril. La cinta del lomo y el espril. La cinta del lomo. Estaba pensando, ¿le llamarán cinta porque es lo que envuelve un paquete y no se lo quiere decir a la cara? Tú fíjate por dónde me va a mí la cabeza. Es porque tuve una lesión de rodilla y entonces ya no levanté cabeza pero yo era una máquina. Tuviste que dejar el fútbol y el deporte en general. Esa es la típica, que el fútbol te dejó a ti y tuve que dejar el fútbol. Y encima siempre por la rodilla, ¿eh? No hay... El tobillo no, la rodilla. Siempre la rodilla que así nunca falla. Porque la rodilla es joder. Todilla, tuve un problema. Tú no has dejado el fútbol. El fútbol te ha dejado a ti, Cari. Correcto. Si te preguntas, el WhatsApp de no eres tú, soy yo, te lo ha mandado el fútbol. Tuve muy mala suerte, no confiaron en mí nunca los entrenadores. La selección natural del fútbol te señaló a ti, Iñaki, hijo, siguiente. Hay una cosa que leí una vez que me encanta y es que tú te das cuenta cuando eres mayor, el día que te das cuenta que ya no te pueden seleccionar para una Eurocopa o un Mundial. ¿Sabes? Yo un día que cumplí 37 años dije, hostia, ahora ya sí que no. Aunque hay una de Bacle, no puedo decir de vos que es que falta uno. Hubo una época que en el Milan hasta los 40 tenías opciones, ¿eh? Sí, pero digo para la selección, para ir a jugar una Eurocopa o Mundial. Ahí ya sabes que con 38 sin ánimo de desanimar, esto no es como la sucesión a la corona, o sea, no, o sea, tienen en cuenta el estado físico en el que estés, no es una cuestión de 100 o menos de 40 para adentro, ¿sabes? No, no va así. O sea, tú con 18 tampoco te habrían cogido. Que hay una de Bacle y necesiten 23. Joder, ¿de 23? Si no, que la humanidad de repente se arrase y quedan 22 personas y dices, pues hay que jugar. Sí, Bezos y yo dicen, pues Bezos y Urrutia, que venga. Claro, a mí yo tuve suerte porque yo me apunté un año a fútbol y vino un entrenador y me dijo, mira, ahora estás bien, pero tú vas a tener problemas en las rodillas, así que no vengas. Que ni lo intente. Tú, mira, en 12 años, tú en 12 años la rodilla te va a fallar. Vete. Te vio entrar y dijo, uy, no tienes rodillas de futbolista. Con 12 años, tío, es lamentable. Vete, fuera. Mira, ahí puede, mete a mirar al campo. Vete. Bueno, Ibai, ni se te ocurra moverte porque tenemos contigo otra sección de entrevista. Ya sabéis que esto es You No Te Pierdas Nada, especial cuarentena. Volvemos enseguida con Ibai Gómez. Seguimos en You No Te Pierdas Nada. El fuerte que te has construido en el salón, pero no son para los críos ni nada, no tienes hijos. Es por si la cosa se pone chunguita. De Vodafone You en Europa FM. Y estamos aquí pasando un buen rato con Ibai Gómez, que es jugador del Athletic de Bilbao y ahí vamos a llegar a las profundidades de su alma porque somos muy así y es el momento de entrar en paque. ¿Qué hará saber eso? Ya sabéis que esto es una sección en la que una voz misteriosa hace preguntas que son demasiado íntimas para que las haga yo. Me da vergüencita. Y entonces, bueno, es una voz misteriosa que en realidad es Fox, pero como le gusta el misterio pues lo llamamos voz misteriosa. Eso te iba a decir, digo, qué misterio, si es Fox, se denota. Pero a él le gustan los extraterrestres y los zombies y todo eso, ¿verdad que sí, Fox? La gente muerta. Sí, soy la voz en Fox, ¿cómo estás? Es una voz muy sexy como puedes ver, Ibai. Pero no puedes entrar así, Fox, es que no le dan nada de emoción de repente. Es que es verdad. Soy Fox, es que tú te crees... Espera un momento. Imagínate que Dios tuviese la voz de Fox. Qué bajona, ¿eh? Qué bajón, ¿eh? A mí me parece bastante bien. ¿Palabra de Fox? Hola, soy Fox. A ver. Hola, soy Fox. Esta es la Fox. Soy Dios, estoy limpiando congelado. Me está entrando mucho calor, Es muy sexy esta voz. Bueno, vamos a ver, voy a hacer una serie de preguntas personales, no tenéis tiempo límite para contestar, pero es muy importante que lo que digáis sea de verdad. Si tardáis mucho tendré que recurrir a imitar la sirena de policía y la verdad lo que le faltaban a mis vecinos ya conmigo. Pues entonces, Fox, te dejo a solas con Iñaki y con Ibai que van a contestar a tus pa. ¿Qué quieres saber eso? Sergio, vámonos, que hay que dejar solos a los mayores. Venga, hasta luego, chiquitín. Venga. Vamos allá. Empieza Iñaki, ¿vale? Vale. Y luego continúa Ibai. ¿Alguna vez has salido del gimnasio y te has ido a casa? Espera, no he terminado. Ah, vale, vale. ¿Alguna vez has salido del gimnasio o en algo similar, Iñaki, y te has ido a casa sin ducharte después? Bueno, pero vaya pregunta. Casi todas. Vale. Yo también. Menos mal que estás en la distancia de Iñaki. ¿Tú también, Ibai? Sí, sí. Eso me ha puesto triste. Vamos con la siguiente. Los deportistas de élite somos así. Sí, sí, es verdad. Es cierto, o sea, me estaba sintiendo identificado y no sabía muy bien por qué. ¿Cuál es el mayor arrepentimiento de tu vida, Iñaki? ¿El mayor arrepentimiento de mi vida? Solo puedes elegir uno. ¿Solo puedes elegir uno? Sí. O sea, tienes que, de todos, de todos tus arrepentimientos, ¿vale? Todos esos, solo elige uno. Me acuerdo, con 10 años, comiendo con mis padres, que dijeron de postre y brownie o flan. Yo cogí brownie y mi hermana dijo qué bueno está el flan. Dije, ¡cago en la leche! Ese es mi mayor arrepentimiento. Te viene como flashes de Vietnam, ¿no? Desde entonces. Desde entonces. De acuerdo. Veo manchas. Ibai, vamos allá. Venga. No tengo arrepentimientos en mi vida. No tengo arrepentimientos en mi vida. Ninguno. ¿Niuno? Ninguno. Venga, Ibai. Ni conocerme. Lo prometo. Lo prometo. Venga, ni haber aceptado... Tal vez es Iñaki. Tal vez es Iñaki. Ya sabía yo que al final lo hago una tía. Ni haber aceptado esta entrevista, siquiera, Ibai, ¿nada? No, en absoluto. En absoluto. Qué bueno, eres un ser de luz. ¿A quién echas más de menos en la cuarentena, Iñaki Urrutia? Y no vale Fox, que sé que lo tienes en la punta de la lengua. ¿A quién he hecho más de menos? ¿A quién? Bueno, Fox vale. No, a Fox no. He hecho de menos. No, en serio, Iñaki, que vale Fox, puedes decirlo. Venga, vale, pues echo de menos a Fox. Joder. Gracias Iñaki por esta respuesta tan sincera. De nada. Apenas nos conocimos, Ibai, pero también valgo, ¿eh? A mis seitas, a mis amigos. Qué bonito. Toma, yo entré en uno de los grupos. Yo también he hecho falta a tus amigos. Correcto, por eso el arrepentimiento, Iñaki. Vamos con esta, Iñaki. Venga. Iñaki, que ojo con esta, ¿eh? que... Estoy centrado. Sí, a ver, qué famosa, famosa, persona famosa, era tu crush cuando eras pequeño. Natalia Estrada. De los 15 a los 25 años en mi habitación hubo un póster del Man, de la revista Man de Natalia Estrada. Sí, cómo olvidar esa revista. Y ese póster, ese era mi crush. Si desde aquí nos está viendo Natalia Estrada que vive en Italia, Natalia, te quiero. Eso te iba a decir, si quieres mandarle un DM estás a tiempo. Ibai. No tiene, no tiene, ya te digo yo, ya lo buscaba por Instagram. No tiene. Ibai. Esa pata aquí. ¡Puma! A ver, es que, creo, quiero impugnar, la mía Beatriz de Rico. Beatriz, si me estás escuchando, quiero decir que es que si ya estamos todos aquí tirando. Vale, ¿qué querías ser de pequeño? ¿Qué querías que dijésemos? ¿Terelu Campos o qué? Algo más inaccesible, pero si lo vais a aprovechar para ligar, pues la verdad que me apunto. ¿Qué querías ser de pequeño que no eres ahora, evidentemente, Iñaki? O sea, ¿qué querías ser de mayor siendo pequeño? ¿De pequeño? Quizás está escrita esta pregunta por un loco. ¿Qué querías ser de mayor cuando eras pequeño que no eres ahora, Iñaki? Pues como todos los niños, futbolista. Esta es la única respuesta que no puede dar Ibai Gómez. Claro, Ibai. Pero yo puedo contestar que soy lo que quería ser de pequeño, ¿no? ¿O qué? No, 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 profesor de educación física. O sea, él quería ir en chándal, no quería ir apretado. Como vamos todos ahora. Sí, exacto. ¿Cuál ha sido la última mentira que has dicho, Iñaki? Y no vale lo de que echabas de menos a Fox. Lo que, ¿qué mentira has dicho? Sí, la última. Que ayer solo comí crema de verduras. Jamón también comí y pan. ¿Algo que añadí? ¿Te has dejado algo? No. Estás a tiempo, ¿eh? Todavía. Bueno, y una mandarina me comí también. ¿Te arrepientes de no haber metido algo más? Sí, una copa vino. Vale, Ibai. No, pues he dicho antes que hace un, muy poquito, que no me ha arrepentido absolutamente de nada y luego me ha abierto los ojos Iñaki, así que es la última mentira que he dicho. Como lo sabías. Y es que este test está escrito por un loco, pero está muy bien montado. Ni tres minutos ha tardado en cambiar la idea. Soy la CIA. Vale, por último, Iñaki, ¿qué soñaste ayer? ¿Picarón? Ah, pues soñé una picardía. Soñé una picardía. si ya, si nos conocemos. Sí, sí. Que tenía... ¿Y? ¿Qué estás haciendo? Es que para la gente de la radio quizás no... Estoy haciendo un gesto de canchuguede. Sí, sí, soñé con una amiga que tenía canchuguede. Si quieres te cuento otra cosa, pero sí que la verdad. No, 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 a mí me gusta la sinceridad y eso es lo que pasa. ¡Que vivo solo! Ya, 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 ¿qué me vas a contar a mí? Ibai, ¿es la última? Sí, sí, es la última. Soñé con esta maravillosa entrevista. ¡Bum! ¡Bum! Así se consigue cerrar una entrevista, madre mía. ¡Uf, qué calor! Espectacular, espectacular. Muchísimas gracias, Voz en Fox, por hacerme todas estas preguntas comprometidas en mi nombre. Gracias, Ibai Gómez, me ha encantado el final de la entrevista. No como Iñaki, que ha dicho que soñó, yo coñoco con una amiga, como sea yo, te reviento. Muchísimas gracias, Ese fui yo, Ana. Perdón. ¿Eh? Fox, por favor. Bueno, Voz en Fox, chao, olvídate, fuera, se acabó. Ibai Gómez, muchísimas gracias por compartir un ratito con nosotros. Nos encanta que sigas haciendo directos, que sigas compartiendo con nosotros recetas estupendas y que se te haga esto corto que es lo mejor que se puede desear. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Mucho ánimo y mucha fuerza a todos. Muchas gracias. Claro que sí. Gracias. Hasta luego.